Aunque no estás aquí, todo me recuerda a ti Las estrellas me guardan el secreto Que miro al cielo y ahí siempre te encuentro Y si que solo pensarte pudiera traerte al lado de mí No te irías en un segundo De mi mente un gran impulso Cielo, la persona correcta en el momento perfecto Tú eres mi amuleto, el nombre que me grita el viento Cielo, ay cómo te quiero Solo con esa sonrisa quiero quedarme una vida Toda una vida Mientras más te conozco más me quiero contigo Y por más que me vaya siempre eres mi destino Una mezcla de emociones para amarte mil razones Hasta las letras de tu nombre me hacen enamorar Y si mi mundo se derrumba tú me dan tanta paz En esta vida y tantas más Cielo, la persona correcta en el momento perfecto Cielo, la persona correcta en el momento perfecto Tú eres mi amuleto Cielo, la persona correcta en el momento perfecto Tú eres mi amuleto Cielo, la persona correcta en el momento perfecto Cielo, la persona correcta en el momento perfecto Cielo, la persona correcta en el momento perfecto Solo con esa sonrisa quiero quedarme una vida Ay, cómo, cómo te quiero, quiero Contigo quiero estar toda la vida Solo, solo contigo Tú van a vivir y cantas más